El botones, el huésped, la regadera, la regadera, el botones, la tarjeta de acceso, la tarjeta de acceso, la caja fuerte, la habitación, la biblioteca, el servicio de habitación, el aire acondicionado, la familia que uno elige, el biatlón, balón mano, parapente, snowboarding, snowboarding, el ping pong, el arquitecto, el vestido, el abrigo, las carreras de caballos, el waterpolo, submarinismo, el herrero, los compañeros de casa, sentir nostalgia, otoño, otoño, el traje, la falda, el brazo, el brazo, el tobillo, el tobillo, surf, 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 el contador, el contador, el contador, la camisa, la camisa, el árbitro, el árbitro, el árbitro, el voleibol, voleibol, yo vengo, yo vengo, me siento rentado hacia delante, de la araña, de la araña, calenta, fría, antipática, escalofriante, 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 piel de gallina, piel de gallina, tomo la resolución de, la luna llena, la luna llena, el farol, el farol, el beso, el beso, San Nicolás, panqueques de papa, panqueques de papa, lo adjunte, medias navideñas, feliz navidad, les damos, les damos la bienvenida a todos, los rociadores, los rociadores, feliz año nuevo, feliz año nuevo, los tacos, la tarjeta roja, yoga, la tarjeta roja, 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 todo la tarjeta roja,